EMA Y LAS OTRAS SEÑORAS DEL NARCO ANABEL HERNÁNDEZ CAPÍTULO 4 PARTE 2 Rafael Caro Quintero fue arrestado en abril de 1985. A la edad de 33 años, luego de que lo acusaran del secuestro, tortura y homicidio de la gente de la DEA Enrique Camarena y su piloto. Originario de la Noria en Badiraguato, Sinaloa, apenas estudió hasta el tercero de primaria. Estaba casado con María Elizabeth Elenes, con quien procreó cuatro hijos. Testimonios de elementos de la Policía Judicial del Estado de Jalisco, que fueron sus escoltas en aquella época, lo describen como un hombre salvaje, sin escrúpulos, torturador y asesino. Narran que él ordenó y participó en actos que sobrepasan el grado de lo inhumano contra personas inocentes, como aquellos testigos de Jehová estadounidenses que terminaron descuartizados porque Don Neto y él los confundieron con agentes de la DEA a fines de 1984. Aún así, con su violencia, Caro Quintero tenía fama pública de mujeriego y enamorado, aunque sus escoltas afirman que Don Neto lo era más. Entre sus mujeres, además de su esposa, la más conocida era Sara Cosio, hija del secretario de Educación de Jalisco, Octavio César Cosio. La llamaban Sarita. Su familia tenía una importante influencia en Jalisco. Su tío, Guillermo Cosio Vidaurri, había sido presidente municipal de Guadalajara, 1971-1973. Diputado federal y en la época en que Caro Quintero conoció a Sarita, se desempeñaba como secretario general en el gobierno de la Ciudad de México. Caro Quintero conoció a Sara cuando ella era menor de edad, en establecimientos de moda, propiedad del grupo criminal en Guadalajara. La cortejó enviándole vehículos y regalos costosos que su familia recibía gustosa. Una tarde se llevó a cabo una fiesta en un lugar identificado por el grupo criminal con la contraseña de Acueducto. Habían pasado ya algunas semanas del asesinato de Camarena, en febrero de 1985. Aunque se supone que el gobierno de Miguel de la Madrid buscaba afanosamente a los responsables, los integrantes del cártel de Guadalajara se sentían tan impunes que igual seguían haciendo sus grandes celebraciones. Sara era invitada. Ya un guardia nos había comentado que andaba con Caro Quintero. Nosotros estábamos en el segundo piso y Caro Quintero subió a saludar a Fonseca. Narró Ramón Lira. Compadre, aquí estoy. Estoy allá abajo porque traigo a Sarita. Ah, sí, está bien, respondió Fonseca bajo la influencia de la bacerola, a la que era adicto. Al rato, subió un licenciado del Ministerio Público Federal, ahijado de Fonseca. Oiga, padrino, le dijo a don Neto. Llegó el novio de Sarita y Caro Quintero lo quiere matar. Ah, no le va a hacer nada, lo va a correr. Don Neto tenía razón. En un 2x3, el príncipe echó del lugar al novio de la muchacha. Sin embargo, el agente subió de nuevo preocupado. Ya bastantes problemas tenían encima con el tema de Camarena como para que hubiera otra persona desaparecida. ¿Qué pasó? Preguntó don Neto con fastidio. Caro se la quiere robar, padrino. ¿Por qué se la quiere robar? Díganle que no se la robe. Bueno, ¿qué quiere? Es mujer. No, pero dígale, ordénele. Pidió el agente a Fonseca y este solo se reía. Sarita estaba feliz de la vida bailando y bebiendo con Caro Quintero. Y después, él se la llevó. Cuando el caso de Camarena comenzó a salirse de control, el capo se fugó con la joven a Costa Rica. No obstante, su idilio terminó cuando arrestaron al narcotraficante. De hecho, fue gracias a una llamada que ella le hizo a su familia en Guadalajara que las autoridades de Estados Unidos dieron con ellos. Tenían los teléfonos intervenidos. Cuando explotó el escándalo, la familia de la joven dijo que la habían secuestrado. Aunque Caro Quintero le corroboró a Diana que la muchacha se había ido con él por voluntad propia. La misma voluntad con la que sus padres habían aceptado gustosos todos los regalos que recibían, incluyendo lujosos vehículos que enviaba de la agencia Ford Motors de Guadalajara, que gestionaba una familia de españoles. Como se sabe, el cártel de Guadalajara tenía en el bolsillo al presidente Miguel de la Madrid y a varios miembros de su gabinete, como el general Juan Arevalo Gardocchi y Manuel Bartlett. Sin embargo, para cuidar las formas y evitar un conflicto diplomático con Estados Unidos, don Neto y Caro Quintero fueron encarcelados en 1985. Bueno, es solo un decir, porque al meterlos juntos al reclusorio norte de la Ciudad de México, en poco tiempo convirtieron la cárcel en otra de sus oficinas. Desde ahí controlaban sus negocios de narcotráfico. Daban órdenes a sus familias y operadores de cómo invertir el dinero sucio. Hacían fiestas, tenían visitas de familiares, amigos y prostitutas. Caro Quintero recibía habitualmente a su esposa e hijos. El más grande tenía apenas siete años. En 1989, Caro Quintero fue sentenciado a 40 años de prisión por los homicidios de Enrique Camarena, John Clay Walker y Albert J. Bradelart. Un par de años después lo transfirieron al Penal de Máxima Seguridad de Almoloya, inaugurado en 1991 como el primero en su tipo en México. Durante varios años fue y regresó a otros penales de máxima seguridad federales, como el de Tamaulipas y Puente Grande. En 2010, por orden judicial, gracias a un intenso litigio de sus abogados, logró ser transferido al Reclusorio Baronil Preventivo de Jalisco. En el complejo penitenciario de Puente Grande. Para su buena fortuna, en aquella época estaba allí, como manda más, Manuel Garibay Félix, el gordo, cuyos padres habían tenido una relación de negocios con el cártel de Guadalajara. A un costado, en el reclusorio femenil, ya estaba Diana. A partir de ahí, la prisión dura para Caro Quintero terminó y gozó de varios privilegios. En las cárceles de hombres pueden entrar prostitutas, puede entrar alcohol, pueden entrar teléfonos, pueden entrar drogas. En el femenil no podían entrar teléfonos, ni siquiera podían entrar fresas. No nos dejaban comer chocolates ni piña. Comentó Diana sobre las condiciones diferentes que se vivían en prisión. Caro Quintero dormía solo en una estancia. Ella compartía la celda con varias reclusas. Pero únicamente había tres camas, por lo que algunas dormían en el suelo, otras en el baño, pegadas a la reja, donde hubiera lugar. Diana había logrado hacer una especie de litera sobre una de las camas y ahí dormía. En 2010, durante las celebraciones de las fiestas de octubre en Guadalajara, en el reclusorio femenil se organizó un concurso de belleza. Participaron Diana y otras 14 mujeres. Ella, acostumbrada a los lujos y la elegancia, usó un estraples verde esmeralda con detalles en lentejuela. Su larga melena negra la sujetó en una cascada que le caía sobre el hombro derecho. Sus ojos marrones los maquilló con una sombra que hacía juego con el vestido. Las internas que disputaban la corona hicieron coreografías referentes al Bicentenario de la Independencia de México. En la pasarela, Diana sobresalía. Al formarse todas las participantes en abanico, ella siempre quedaba al centro con su número 15 en la papeleta. Se describió el concurso en los medios. Al final, entrevistada por la prensa, Espinosa Aguilar se mostraba efusiva y aseguraba que haber ido a la prisión la había hecho crecer como persona. Estaba inscrita en el taller de escritura de la maestra María Luisa Burillo y ahora escribía poesías y cuentos. Nadie le cuestionó los motivos de su ingreso a la expareja del narcotraficante colombiano, Eber Villafañe. En diversas cadenas de televisión, como Televisa y Telemundo, se transmitieron varios segundos de la coronación de Diana. Fue ahí cuando Caro Quintero la vio y quiso que se la presentara. Yo no quería a un hombre mayor y no quería a un hombre que estuviera vinculado con esto, narcotráfico, por obvias razones. Explicó Diana sobre su renuencia a establecer alguna relación con él. Cuando el cupido Eli los puso en contacto, comenzaron a conocerse vía telefónica. Diana llamaba al celular que tenía Caro Quintero. Hablábamos a diario y empezó a crecer la relación. Con ese sentimiento de estar solos, empezó nuestro amor. Explicó Diana. Así habrían estado tres meses sin verse. A Diana le dictaron una sentencia condenatoria en abril de 2011, pero presentó una apelación en el Tercer Tribunal Unitario del Tercer Circuito, con sede en Jalisco. Y en agosto de ese mismo año se determinó que no era penalmente responsable por ninguno de los delitos de los que había sido acusada. Se ordenó su liberación inmediata y la devolución de las propiedades, joyas y dinero que le habían incautado. Entre ellos, la propiedad de Farallón 304. Podía comenzar una nueva vida, dejar la cárcel y dar la vuelta a la página. Pero Diana regresó por el príncipe. Salgo de prisión y voy a visitarlo. Así fue que decidimos tener un hijo. Nació nuestro hijo producto del amor. Teníamos planes de formar una familia y cuando él cumpliera su tiempo en la cárcel, estar juntos y ver crecer a nuestro hijo. Dijo Diana, convencida de que en realidad eso podía funcionar. El hijo procreado por ambos ahora tiene cerca de nueve años. Después de casi 28 años de estar en prisión, a Diana le parecía que Caro Quintero era un hombre reformado. Los años de su violencia y crueldad atroz, dijo ella, habían quedado atrás. Para mí, Rafael Caro Quintero es un caballero, es un señor educado, ha trabajado mucho en ello, ha trabajado para educarse, para ser un ser humano con principios, para formarse mejor, para encontrarse con su familia de un modo diferente. Yo no conocía al Rafa anterior, solamente al señor actual que es un señor educado. Aseguró Diana con vehemencia. ¿Nunca ha sentido temor de él? ¿Nunca se ha sentido amenazada al estar con él? Le pregunté. No, yo no conocía a aquel monstruo de la historia negra. Yo conocía al señor, al caballero, al hombre formal. En agosto de 2013, por orden de un juez, Caro Quintero fue puesto en libertad por fallas en su proceso judicial. Cuando salió de Puente Grande, de inmediato fue a visitar a Diana, quien entonces vivía en Guadalajara. Al otro día asistió a una comida a la casa de su madre. Después se fue a su tierra, en La Noria Badiraguato, con Diana y su hijo. A los pocos días, la Procuraduría General de la República giró dos órdenes de arresto en su contra. Una con fines de extradición para ser juzgado en Estados Unidos por el homicidio de Camarena y Zavala, por el que ya había sido sentenciado. Y otra para regresarlo a prisión y cumplir con los 12 años que le faltaban de confinamiento. Con lo cual completaría la sentencia de 40 años. En junio de 2013, antes de que liberaran al capo, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, o FAC, boletinó a su exesposa María Elizabeth Elénez y a sus hijos Héctor Rafael Caro Elénez, Eno Chemiliano Caro Elénez, Mario Gibran Caro Elénez y Roxana Elizabeth Caro, como parte del grupo que manejaban los recursos económicos de Caro Quintero provenientes de sus actividades de narcotráfico en la época dorada del cártel de Guadalajara. Se eliminaron empresas del sector inmobiliario, restaurantero y distribución de combustibles. Asimismo, se les atribuyeron propiedades adquiridas con los mismos recursos en México y Nueva York. El propio Caro Quintero había admitido que en el divorcio con su primera esposa, ella se había quedado con una parte de sus bienes. Mientras tanto, Diana no podía seguir viviendo en el mundo que había construido en su mente. En mayo de 2016, la OFAC la señaló como operadora financiera de Caro Quintero. Y muy pronto comenzó a sufrir extorsiones por parte de policías corruptos. Tenía miedo de que la maltrataran y la secuestraran una vez más, como le había sucedido en 2008 por ser pareja de Villafañe. Autoridades del gobierno de Chihuahua y el ejército responsabilizaron a Caro Quintero de iniciar una guerra en ese estado para conquistar un territorio. El gobierno de Estados Unidos lo acusó de haber regresado al tráfico de drogas. De nuevo, sus hijos se habían quedado sin padre y ella sola. Lo podía ver furtivamente y a veces también le mandaba a su hijo. ¿No está arrepentida de haberse involucrado con Rafael Caro Quintero? Se le preguntó a Diana en 2016. No estoy arrepentida, porque he tenido muy buenas cosas con él, como mi hijo. Materiales, ninguna. No he tenido ningún beneficio económico. Nada, absolutamente nada. Ni siquiera un carro. El único regalo que he recibido de él fue el anillo de compromiso. Diana aseguró que solo recibía $30,000 al mes por parte de su suegra para la manutención de su hijo que tuvo con Caro Quintero. Al preguntarle cómo se vive una relación de pareja con una persona que está en esta circunstancia, admitió que Es una situación triste, pues mis hijos han crecido solos y ahora otra vez no quisiera que mi hijo creciera sin padre. Y rompió en llanto. Creo que merezco que me dejen en paz. Le pido perdón al gobierno de Estados Unidos, a la familia Camarena también. A la DEA le pido perdón si algún delito cometí con el señor Camarena. Pido perdón. Pero que no tengan la menor duda de que ya dejé de ser narcotraficante. No soy un peligro ni para la sociedad de México, ni para el gobierno, ni para la sociedad de Estados Unidos. No quiero saber nada de narcotráfico. Quiero vivir en paz y estar en paz. Que me dejen en paz. Es lo que pido. Dijo Caro Quintero en defensa propia desde la clandestinidad en 2016. Lo hizo a petición de Diana, pues ella quería que él aclarara todo y regresara con ella. Nunca había hablado de este caso. Es la primera vez. Se lo estoy diciendo con la voz completa. Que no lo secuestré, no lo torturé y no lo maté. Sí estuve en ese lugar. Es mi participación, nada más. Aseguró Caro Quintero. Entonces, ¿cuál fue su papel? Se le cuestionó. Estuve en el lugar equivocado. Dijo aclarando la garganta. Estoy muy arrepentido. Y si cometí algún error, pido perdón. Yo ya pagué mi delito. Sin embargo, otros testigos presenciales de los hechos han afirmado de manera categórica lo contrario. Que Caro Quintero participó activamente en la planeación del secuestro del agente de la DEA. En el interrogatorio en el que lo martirizaron. Y luego en las acciones que se llevaron a cabo para desaparecer su cuerpo. Todo con brutalidad y sangre fría. ¿No resulta difícil pensar que un hombre como él pueda cambiar? Se le preguntó a Diana. No, no es difícil. Después de estar 28 años en la cárcel, no es difícil cambiar. Tuvo todo el tiempo para recapacitar, para arrepentirse de sus errores. Respondió. ¿Y usted le cree? Se le insistió. Sí, por supuesto que le creo. Diana le creía. Pero no la DEA ni el FBI en Estados Unidos. En abril de 2018, el FBI colocó a Rafael Caro Quintero en su lista de los 10 más buscados y anunció una recompensa de 20 millones de dólares por información que conduzca a su arresto. Así, el marido de Diana se volvió el criminal por el que el gobierno estadounidense ha fijado la recompensa más alta de los últimos tiempos, solo por debajo de Osama Bin Laden, acusado de perpetrar el ataque terrorista que derrumbó las Torres Gemelas de Nueva York en 2001, por quien llegaron a ofrecer 50 millones de dólares antes de su ejecución en 2011. A Rafael Caro Quintero lo acusan de haber regresado al tráfico de drogas y liderar su propia estructura criminal, la Organización de Narcotráfico Caro Quintero, desde Badiraguato. Para 2020, los problemas de Diana empeoraron. Su hijo mayor, Brian Espinosa Aguilar, fue acusado en la Corte de Distrito Este de Nueva York de ser supuestamente prestanombres de Caro Quintero con el fin de ocultar ganancias del narco. Las operaciones financieras que le atribuyen giran alrededor de la propiedad de Farallón 304, que en realidad se compró con dinero de Eber Villafañe hace más de una década, no con dinero de Caro Quintero. El caso contra Brian no parece sólido, pero ha causado mucha angustia en su familia. En esta circunstancia, Diana le ha pedido a su marido que se entregue a la justicia para que termine el acoso contra ella y sus tres hijos. Hasta el momento, mientras se escriben estas líneas, esto no ha ocurrido. En 2020, ella, la diva, comenzó los trámites del divorcio.